Los habitantes de la Comuna 5 de Valledupar tendrán un nuevo y moderno hospital con una inversión de mil millones de pesos. Se va a hacer un levantamiento del techo, se van a hacer unas demoliciones para ampliación del área de la sala de espera, los baños están destruidos, se van a arreglar los pisos, se va a arreglar un problema grave que tiene el hospital y es las aguas lluvias que siempre se declinan hacia el hospital. Pero la modernización del centro asistencial que atiende a barrios como la Nevada, Bello Horizonte, las invasiones de la zona y otras poblaciones tendrá su costo, no solo económico, sino social, porque no todo el personal médico será enganchado en los otros hospitales de la ciudad. Quienes no logren ser reubicados quedarán cesantes. Esta semana está previsto la entrega ya, la licitación, la adjudicación a la empresa respectiva y ya para el primero de marzo debemos tener el hospital evacuado para que lo reciba la empresa ganadora. Leonardo Maya Amaya, gerente del hospital Eduardo Redondo Daza, afirma que las obras se iniciarán el primero de marzo y se espera tener el centro asistencial con una mayor capacidad de atención para una gran zona poblacional de la ciudad. Lo que vamos a hacer es a mejorarlo, es la comuna más populosa de Valledupar, con casi 90.000 personas y el hospital está en malas condiciones y necesita una inversión grande para ponerlo en servicio nuevamente. Mientras se desarrollan los trabajos de ampliación y modernización del hospital de la Nevada, los usuarios serán atendidos en los hospitales del CDB y la Ciudad Vela 450 años.